Estoy dando las premisas, Wereber, para que sepas todo lo que viene. Tiene la Veshibanda, viene los nuevos Polinesios, ya no los viejos, los nuevos Polinesios. Ah, son los nuevos Polinesios. Las son mejorados, Power Reina. Ah, son los mismos. Sí, pero más producidos. Más sexuales. Más villanos. Más sexuales, con bailarines exóticos a los lados. Y Rafa. Y yo más. Exactamente, con su pinche lavadero y sus chichotas. Pero ya voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar. ¿Y qué? ¿Por qué tienes que empezar? ¡Ay! Hola, señora bonita, hoy va a haber un programón, no se mueva, porque uff, va a estar chingón. Bueno, bueno. Ya, déjate de esas pendejadas, cabrón, ya, esto no es televisión, idiota. Chinga, pregúntame, pregúntame cosas así, escandalosas. Ay, ¿cuál es la que más te ha gustado, Scorpión? ¿Cuál es la que te agarraste? Hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un invitadazo. Bueno, ustedes ya lo conocerán. Él es el escorpión Doraemon. ¡Polucho en el astuche! O también conocido como la Pati Chapoy del internet. Mi Pati, ni te metas con mi Pati. Patricia. Yo le digo Patricia. Patricia. Mi Patricia de mi corazón, que tuvimos un tórrido rumanche y vino acá y habló como nunca antes. No van a dar entrevistas solamente al dios del internet. Nunca antes visto. Nunca, jamás. Oye, Scorpión. ¡En exclusiva! El escorpión es la verga. Primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien sabroso, bien pinche mamey, bien pinche delicioso y más famoso que nunca. Oye, te pegó la crisis de los 40. ¿Por qué ya andas todo tatuado como...? ¿Cuál tatuado? No, así yo siempre he estado. ¿Así has estado? Sí, nada más que me echo agua y ya sale así. Es como los Hot Wheels. Entonces, ¿no es la crisis de los 40? ¿Cuál es la crisis de los 40? Yo tengo un chingo de años. Los 40 millones de años, tal vez. Ah, porque eres un dios. 40 millones, claro, soy un dios. Sí, tengo más o menos como 40 millones de años de existencia. Ya te veo más canosona hasta del pecho. No, es que es parte de la evolución, pendejo. Pelo blanco, platinado. Oye, ¿esa la vendes? Y luego, claro, huevo. ¿Todo vendes tú? Hace nueve. ¿Y adivina qué? No, no, no te creo. ¿Cuál crees que sigue? La 20. ¡La 10, pendejo! Ay, pensé que es la 20, odio. Y nada más porque vengo bien prendido, la voy a sacar a mitad de año. ¿Cuánto sale esta chingadera? Esto sale en dos semanas, más o menos. Ah, bueno, pronto. Todavía no va a estar, pero pronto. Yo grabo como más pegadito. No saco los videos entre mí. Ahí está, todavía no la pueden ver, pero ahí está. La que está en la penúltima de la parte de arriba. Ah, la que le más... No digas nada, pendeja. Bueno, ese es nada más un pedacito, nada más. Oye, Scorpión, mira, este podcast es sobre deportes. A ver, a la gente le gusta más el fútbol, obviamente. Deporte de pobre. Sí, porque ¿cuántos pobres hay en México? Cinco, por eso. No, no, es poco. ¿Qué? No, pero ya me rechazaron la tarjeta otra vez. Pues sí, güey. Se suspende el podcast. Voy a arreglar mis problemas. Discúlpame. Bueno, en lo que llega otra vez el escorpión. Ya lo que sé. ¿Qué pasó? Que has sorprendido, me vas a llevar al banco. Entonces, a mí me gustan los deportes de gente, pues, adinerada, ¿no? Sí, el golf, el tenis, el tenis, el tenis, el tenis. Oye, y bueno, últimamente a mí me ha sorprendido, yo creo que a todo México le ha sorprendido que has tenido buenas primicias, buenas exclusivas de varios deportistas. O sea, literal, a ver, por ejemplo, Patti Chapoy, pues te dice algo, ahí el Eric Rubin, ¿no? Pero invitas a futbolistas que es totalmente otro, otro mood, ¿no? No los conoces como los conocen en tus entrevistas y dicen cosas. ¿Por qué dicen cosas que no deben de decir en tus entrevistas? Porque soy una pistola, me decía, me decía un entrevistador, por ejemplo, hablando del Eric Rubin también, dice, güey, con todo respeto, pinche, ni pedo, lo voy a tener que decir, porque ni siquiera se lo he dicho a él. Un entrevistador muy famoso que ahora está teniendo éxito en internet, dijo, a ver, cuando invitas a un güey para que sea divertido, el primero que piensas no es Eric Rubin, pero llega contigo, echa desmadre, se siente más cómodo. Pero la pregunta del por qué también tiene una teoría, por ejemplo, la Patricia Chapoy. A ver, ¿qué te dijo? Es tu novia. Decía, sí, fue, 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 fue mi exesposa. Decía que a diferencia de los otros formatos como este, que están las cámaras, están los reflectores, que estamos en un lugar como más, digamos que formal, el carro de repente como que la gente es pendeja y se le olvida que hay cámaras de frente y como es más íntimo y como no hay camarógrafos y no hay luces y no hay muchas cosas, como que psicológicamente se afloja. O sea, los futbolistas son pendejos, estás diciendo. Todos, en general, todos los que se suben con eso son pendejos. Entonces, tienen, tienen más confianza para soltar prenda, incluidos los deportistas. Tal vez sea por eso y porque obviamente, pues no se los preguntas así como que de chingadazo, güey, ¿no? En la forma de pedir está. Sí, así, pero, pero es que está, está curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el Jordi, no sé si lo has visto, que de pronto dice, oye, ¿tú cómo estás? Y dice, no, sí, yo una vez atropellé a una señora, así, no mames. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sueltan cosas tan íntimas? A ver, si nos vamos, yo no sé cómo le haga ese, ese, esa cara de mi miembro, pero muchas veces lo que hacen en los programas así gringos, así cabrones de late night, ¿no? Que dicen que de repente de la nada se sacan una pincha anécdota porque tienen poco tiempo. Ya saben qué van a decir desde antes. Claro, sí, sí, sí. Empiezan a acotar y van a decir, oye, platícame eso, güey, porque yo he visto, entonces, el entrevistador siempre se hace pendejo para preguntar cosas que ya sabe, pero le da pie para que el otro güey saque el tema de repente. Pero tú haces eso, tú, tú te pones de acuerdo con mi miembro. No, jamás, güey, no, ni madres, ni madres. Ay, cómo es, claro que sí, aquí, aquí lo está confesando. Pero, no, pero es que eso es lo importante, de repente hay veces que yo digo, no mames, ¿cómo le voy a preguntar a este cara de mi miembro o a esta, este? Cara de verga, puedes decir. Cara de verga. ¿Cómo le voy a preguntar eso? ¿Cómo le voy a decir tal apodo que le dicen? Y de repente me ponen ellos el tono, con Mith. ¿Te acuerdas el político este que se lanzó de capaz? Él sacó lo de, lo de Leono. Entonces yo dije, a lo mejor se va a ofender porque es un pedo de burlarse de su físico. Y él dijo, seguramente tú eres el que me dijiste Leono. Y dije, a huevo y pa, pa, pa. Y a empezar a sacar todo lo de los pinches apodos porque veo que tiene la pinche inteligencia suficiente para reírse de sí mismo y decir cuál te apetejabas. Y no ofenderse, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, se han subido varios deportistas. Yo nada más quiero así, ahí de bote pronto. ¿Qué deportista ha sido el que más te ha sorprendido? De bien y de no tan bien. Ay, o sea, ¿en qué sentido? De lo que suelta, lo que dice, de lo que causa, de polémica. Divertido, divertido. Ah, divertido. Pues es que es muy desmadro. ¿Quién es desmadroso? Deportista en general dices, ¿no? Sí. ¿El Orines? ¿Orines, Peralta? No, el Oribe es penoso, güey. Pero le entra el desmadre. Ok. No, cuando le puse la pinche máscara, se prestó a echar desmadre para que lo insultaran en su jeta. Y al final del día también hasta consiguió fans. Claro. Entonces, eso estuvo cagado. Güeyes como muy normales, que hablan como muy desparpados. El Edson Álvarez o el pinche Layón, güey. Que echan desmadre, que es como un pendejo cualquiera como tú. Que dicen, se putan cuando... Es que no es lo mismo que un pinche periodista deportivo, que en su vida ha jugado ni con sus mocos, le pregunte pendejadas a que, pues yo que soy un exprofesional de la cancha, sé lo que vive un futbolista. Ah, ¿tú jugabas tú? Sí, sí. ¿Dónde jugabas tú? En todas las partes. Eras valor, ¿no? En Güemil, todo. Eras valor. ¡Mames, pendejo! Entonces yo le pregunto cosas como que se preguntan más en la intimidad, güey. ¿Quién te caga? ¿Quién dices? No, mames, ese güey es cagante y te dan ganas de pinche leñarlo. Y entonces, pues, es otro tipo de vocabulario y aflojan más. Y ya te dicen, no, mames, pues Neymar me caga a los huevos. Ojalá cuando lo vuelva a ver lo voy a reventar y lo voy a levantar, hijo de su puta madre. Tranquilo, güey, eso no dijo. Ese dijo Layun. No dijo palabras textuales. No, no dijo eso. Que después salió, ¿viste que salió un documental del pinche Neymar? Que sí, el pinche Layun sí le pisó, güey. Sí, sí, sí. Hijo de su pinche. Yo echando la culpa. Pero poquito, así nomás de cariño. Una caricia. Oye, y este, pero se han hecho noticias. A ver, a ver, así una recopilación de noticias. Pues, espérate, ¿no me dijiste y el que no? Espérate, espérate. Espérate. El que no te, o sea, que pensabas que era de una manera y fue de otra. No para mal, pero más series son. Es que, a ver, por ejemplo, güey es que no te explica su carisma, ¿no? El Shaggy Martínez lleva como 10 años muerto y no le han avisado. Entonces es un pinche zombie. Pero se cae bien el pinche zombie, güey. Entonces tiene un pinche carisma cabrón, güey. Pero no es como que sea el más bicharachero y la chiquita. Es bien pinche penoso, güey. Entonces está muy cagado entender ese pedo del carisma. De cómo este pinche trapo sucio, asqueroso, con cara de Shaggy y Scooby-Doo. No le digas así al Shaggy. No, es nada más, no es insulto, es descripción. Pero ¿sabes qué? Lo patrocina una marca muy cabrón. A pura gente bien verga. El punto es que dices, no mames, ¿cómo este pendejo tiene el carisma que tiene? Si juega de la verga. Campeón, güey, pues campeón. Pues campeón, es el talismán. Talismán, talismán. Y entonces pues está cagado. También saber que gente, también buen pedo, eso se siente. Y otros güeyes que no están tan buen pedo también dicen, ah, güey, este güey me cagas y así. Ok, ok, bueno. Y de los tops de cosas que te han dicho. Yo me acuerdo, a ver, voy a hacer una recopilación y tú me ayudas. El top, el top 3, top 5, ¿qué vas a hacer? Un top 5, sí, no, 5 si salen. Top 5 de escándalos deportivos, de notas deportivas. ¿Sabes qué me caga? Que tú y yo que somos muy virales, ¿no? Y que le sacamos cosas. No, no te pasa que luego en ESPN, en medio tiempo, en récord de Edson Álvarez dice esto. Ah, güey, o nadie, ¿quién sabe de dónde lo sacaron? No mames, gran trabajo del reportero de ESPN o de Fox Sports. Que se opuso a ver un video de YouTube. Exacto, güey. Y lo peor, cuando, ya de plano, cuando cortan la entrevista y lo suben y le ponen su propia publicidad. Sí, güey. Ya ni ponen el video completo, ya nada más la partecita que les interesa para robársela y exponerla. Que le pongan crestomatía, ¿no? No, pero ya me ha llegado a pasar, no sé si a ti, que me mandan mail, por lo menos, para preguntarme. Oye, ¿me das permiso? O sea, la vaya, güey. La forma de pedir está en la... O que digan, en entrevista con el escorpión dorado, ya por lo menos la gente sabe dónde buscarlo. El huevo que sí. Bueno, regresando al top. Yo no te voy a decir que del menos al más o del más a menos. ¿No sientes que luego se tapa la luz como que hay un güey que está metiéndose en la luz? Sí, porque es pendejo, es un pinche gordo que tienes contratado ahí. Saludos a Shushodan. No, Shushodan, así con sus yesitos. No, este... El top de cosas que han salido ahí como a la luz gracias a tus videos tan educativos. Ajá. El de Córdoba y Paco Villa fue más... Fue... No sé si cuenta como doble, güey. Fue doble, ¿no? ¿Por qué? Es que por todas partes, fue como triple, fue como breaker. ¿Por qué? Primero, pues porque era de los dos. Uno, que lo regañan. Claro. Y el otro, que suelta el chisme de lo que se habla en el vestidor del América. Y ya se vio que no es cierto que lo regañan. No es cierto. Yo me pregunto, ¿cuántas veces, cuántos partidos más sin ganar tiene que ir el América para que ya les den permiso de decir que son unos pendejos, güey? No mames. Pues sí, entonces ese fue uno de los top, ¿no? Uno de los top, sí, de que se filtró y se dice que regañaban a los comentaristas y al final del día, pues se vio que sí. Sí, 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 que bueno, para los que no vieron el video, que seguramente ya lo vieron 4 mil millones de personas, eso era, ¿no? Que según esto, Córdoba le decía en el pecho frío y que un comentarista, Paco Villa, le decía así y así y así y lo regañaron de las altas esferas de Televisa. Que porque no podrían hablar mal del equipo de casa. Claro. Y entonces eso trascendió y en las transmisiones Paco Villa dijo, ni madres. Y empezó a chingarlo y hasta en las transmisiones cuando sentaron a Henry y a Córdoba, dijeron igual lo regañaron por mentirosos. Sí, sí, sí. Después subo a Paco Villa, le pregunto directo y dice, en mi puta vida me han dicho nada de eso. Ok, yo te creo, ¿para quién soy yo? Ya ves la gente. Un mes después. Paco Villa, Bermúdez y Bracamontes poniendo el comunicado de que se disculpan por hablar mal de la América. ¡No mames! ¿Qué forma de escupir para arriba de parte de Televisa y de la América, cabrón? ¡No mames! Qué difícil situación, es que qué difícil. Oye, ¿y no te ha dicho alguien, oye, ¿puedes cortar esto? No. Nunca nadie. Me ha dicho, a mí ha pasado, hace poco me preguntaban sobre eso, me pasó de un cabrón, que no tiene nada que ver con el deporte, pero me alcanza en Coyoacán, como que ya sabes, ¿no? Voy chingando a gente. Y me alcanza en una esquina y me dice, oye, te quiero pedir un favor. Es que ahorita que me saludaste con la chava esa, pues es que no es mi novia. Entonces, traigo otra, un detalle. Entonces, ¿puedes cortar eso? Y dije, qué mal pedo, güey. Sí, sí, lo corté. No hay pedo, güey. Este, ya tendrás tu karma tú, cabrón, pero yo no sé quién para estar desmascarando la infidelidad que estás cometiendo. Un saludo a Carlos González. Ok. Bueno, a ver, top rápido. Paco y Córdoba. Edson y Guti. Edson. Ah, sí, Edson y Guti. ¿Quién iba a llevarlo? Que le dijo Herrera. ¿Vas tú o Guti? Y entonces, al final, se decidió por Vincent Edson, que fue titular en todo el pinche mundial. Y que yo no el pedaño. No chilles. ¡Pinche Jackson! ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? El pirata Morgan. ¿Qué dijo? Pues que la lucha libre de las máscaras y las cabelleras estaba arreglada. No mames. Sí, no mames. Fue un putazote. Y todo el mundo se emputó con el pirata. Y luego, yo por preguntarle, no mames tú, ¿por qué no andas de preguntón? Digo, yo tengo derecho a preguntar lo que se me pegue, mi puta gana, y tú tienes derecho a responder lo que quieras, negarlo, afirmarlo o hacerte pendejo, porque muchos se hacen pendejos, porque eso es lo que siempre se ha rumorado, y yo creo que casi a todos los luchadores les he preguntado eso, y muchos se hacen pendejos. Este güey fue sincero, dijo, en mi caso, yo he arreglado para yo perder la cabellera y que el otro güey conserve su greña o su máscara. Y fue un putazazazo, cabrón. Sí, 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 es un madrazo. Es como cuando dicen que, a ver, sabemos que no tanto así, lo de si la lucha es real o no, pero ahí es un rollo que sí piensas que la pierde porque perdió. Sí, claro. Y al final, pues, si dice eso, fue un madrazo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Recuérdame. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Estoy pensando. ¿No ha subido al piojo, todavía? Claro, güey. ¿Sí? ¿Y no dijo nada? El piojo no dijo nada, así como. Loco. Echó desmadre nada más. ¿Quién más? ¿Quién más? Henry también. Moisés. Moisés. Henry. Es que Moisés es muy aburrido. Eso es de hueva. Es de hueva. Oye, ¿y un deportista que quiera subir y que no haya subido? ¿O comentarista que esté ahí en puertas o que hayas hablado? Y se viene una cabrón. Son varias preguntas. Híjole, es que ahí va a ser un putazo, güey. A ver. Próximamente, Feintelson a huevo, güey. ¿En dos años o en cuándo? Más o menos en dos años. Porque yo grabo por adelantado toda la temporada, pero suelta unas chingonas. Su relación con Cuauhtémoc Blanco, cómo regañaron y lo corrió. Ricardo Salinas Pliego lo corrió por hacer una nota en los protagonistas en contra de uno de sus socios. Y lo platica así sin mabita. Y es mi amigo Ricardo, ¿eh? Sí. Ah, es tu tío Ricky, ¿no? Mi tío, mi tío Ricky. A mí ya me dijo que se va a subir al volante. Bueno, en el helicóptero. Es cierto, ¿no lo has dicho? Pues ya le dije y sí me contestó así. Sí, pero que sea mi helicóptero. Puro pinche mame. Nada más me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Mejor se sube con su sobrino que le hace preguntas a modo. ¡Ah! ¡Ay, qué pedo, eh! Ya anda tirando, ya no tirando. No, no, que se suba con su dios, el escorpión dorado. Va a estar chingón. Oye, bueno, Feintelson va a sacar cosas. ¿Alguien te ha dicho que no? ¿Algún deportista te ha dicho que no? ¿Quieres que ventilemos, pendeja? ¿Quieres que ventilemos lo que está sucediendo después de lo de Córdoba? A ver. ¡Ay, a ver! Bueno, después de lo de Córdoba se dice que ya se van con más cuidado algunos futbolistas para dar entrevistas. O sea, por lo de Córdoba. Pues dicen que quién sabe, o sea, que como que ya hacen mutis. Ok. Por ejemplo, por ejemplo. A ver, o sea, yo he puesto así como, a ver, nada más como por decir un decir. Íbamos a ser pizarro, pero sí hizo un desmadre. Todavía estaba en Miami. Pero ese me dijo que sí, por ejemplo, ¿no? En esa misma época. Pero le dije a Herrera y me dijo, aguántame, tatito, güey, porque estamos viendo aquí. Héctor Herrera. Aguántame, tatito, porque estamos viendo qué pedo. Y estamos aquí con la selección y el tata es el que manda. Ok. Entonces, pues ya no sabes, como que se van con más cuidado, güey. Como que sí les dio frito. Pues es que, güey, o sea, seguramente. Lo regañó Paco Villa. Lo regaló. Seguramente sí hubo una llamada de atención, pero a ver, históricamente, ya lo platicé, históricamente, así son las entrevistas con los futbolistas. Los futbolistas que tienen cierta categoría se pasan por los huevos. Muchas veces esos procesos, pues porque es una entrevista normal. Claro. No, entonces, por ejemplo, en su momento, cuando Cuauhtémoc Blanco estaba en la mierdica, yo le pedí una entrevista y me la dio así de huevos. ¿Y con quién hablo? No, con nadie. Nada más dile que vas de mi parte y ya. ¿Así habla? Así, huevos. ¿A poco así habla? No, ¿cómo crees? Y entonces se hizo chica. Entonces, así son todas las entrevistas que hemos hecho en todas partes. La primera, el primer desmadre con alguien de redes sociales de un futbolista fue con el Chaco Jiménez cuando hicimos el Estaría Cagado. Ok. Y también fue así. Le dije al Chaco, ¿qué pedo? ¿Hacemos el video? ¿Y él está parado chido? Sí, estaba chido en el Cruz Azul. Y él dijo, sí, lleguen ustedes. Él lo hizo todo, güey. Yo no tuve que pedir permiso con nadie y fuimos y echamos desmadre. Pero después de eso se siente un precedente y entonces dice, no, 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 mames. ¿Cómo los dejan hacer eso? Sí, qué locura. Qué locos. Son futbolistas, ni modo que... De entretenedores. Sí, sí, sí. Son delicados en cierto aspecto. A mí, justamente, es que no me acuerdo. No quiero levantar falsos, así que voy a decir dos. No me acuerdo si fue Edson o fue Tecatito. Que si le dije, oye, güey, estaría bueno que hiciéramos un podcast, la madre, así. Me dice, güey, yo ojalo, pero pues con lo de Córdoba sí, güey. Sí, sí, se puso medio acá. Entonces, pues déjame ver, ¿no? Sí, pasa, o sea... ¡Pinche Córdoba, no mames! No se entiende. Oye, pero ese güey sí le valió madre, ¿no? Sí, así. ¡Pinche Córdoba es de huevo! Seguimos compartiendo ahí la mensajita, la mensajiza. Subí el compilado ya de declaraciones de Paco Villa y de Córdoba. Y este güey las resubió en historias de Instagram. Y Henry Martin le puso like. Hijo. Pues ahí, güey, sin decir nada, estás diciendo... Todo. Sostengo, casi fue, y mira, ahí está el pedo. Oye, este, de estas entrevistas que has tenido, ¿cuál ha sido un compa que ya es así, un deportista que ya haya sido compa tuyo después de esto? Pues con el que, digo, es que ya tiene un chingo de tiempo. También de los primeros que hacían cosas de Internet, el Paleta Esqueda. Esqueda. Ese cabrón, en ese momento estaba en la selección, estaba en la América. Y desde entonces hasta la fecha, pues nos seguimos hablando y echando... O sea, un compa, este, sello escorpión dorado. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, que digas, no mames, este güey... Ah, ¿de que son de huevos? Sí. ¿Y qué es el compa? El cepillo, güey, yo creo que ese puede estar hasta arriba. Peralta, ese güey es de huevos, güey. Ese güey sí es bien, ese es bien, bien gente. Es bien gente, ¿no? Bien gente, es bien chido. No, el güey, el güey es... Es que no quiero decir muy normal, porque no es normal que se porten así de toda madre. Pero el cabrón, güey, nos hemos invitado a las fiestas, o va a las primeras y lleva a sus hijos, güey. O a los cumpleaños de repente, o que le pide un paro, güey. Un día, ya sabes que este cuerpo es de mortal, yo lo utilizo así cada cierto tiempo. Ok. Cuando me rompí el tendón, ese cabrón, este, ahí habló a la pincha América para que me curaran. Ah, sí, te recuperaste ahí. El cota, sí, el pinche doctorazo, no mames, una pinche pistola ese cabrón. Ajá. Este, me curó el pinche tendón, pero pues gracias al contacto de este cabrón, que pues no tiene por qué hacerlo, cabrón, ¿no? Oye, ¿y no te sientes mal de que te curaron y tú les estás tirando? Yo no les tiro, yo no les tiro. No, ¿no te sientes como una mierda? Yo no, que se sienta una mierda, Sebastián Córdoba. Yo le digo, chigón, 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 el departamento médico de la Club América, una pistola. Ya sabes, o sea, a mí no me gusta ese pinche deporte. Tú porque le vas, tú y tu pinche hermano pendejo y tu pinche papá le vas a la América. Sí es un pendejo mi hermano, la verdad. Pero yo no le voy a ningún pinche, yo le voy al árbitro. Ah, le vas a la artístima. Tú le vas al cantante, ¿no, guerrero? A huevo. A huevo, a huevo. Oye, escorpión, te agradezco muchísimo. ¡Uy, no! No, no, espera, no que te interrumpa. Yo te agradezco a ti por ser un pendejo. ¿Y eso qué? Si así que me estás insultando. No, porque es un punto de comparación, así yo me veo más cabrón cuando tú estás junto a mí. Gracias. Ok, ok, ok. Gracias. No, de qué, de qué, cuando quieras. Oye, pero vienen cosas, uff, uff. Uff, la, así es de la patichapoy del volante. Bueno, esto dices que en dos semanas, ¿no? Pues entonces, en el pasado de dos semanas, ¡no! ¡Ah! 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 El compayito, el compayito se subió al volante. No, el compayito. Dijo toda la verdad acerca de por qué lo corrieron y que TV Azteca lo ha tratado de contratar varias veces. Y no puede. Y no puede. Primero no quiere, porque es un pinche vendido de su culo a Televisa. Entonces dice que él siempre con ellos. Pero ya estuvo Jared Leto, y va a estar, este, Faltelson, y va a estar los nuevos Polinesios, y va a estar, este, uff, no, no, Cabá. ¡Ay! Ese, ese sí lo quiero ver. ¡El Darius! ¡El Darius! ¡Ah! Ese, ese sí me cae bien. El pinche Indio Brian. El Indio Brian. Oye, ¿qué pedo, güey? Trabajas mucho, ¿no? ¡A huevo, cabrón! Este, el Piratielo. ¡Piratielo! Es el Stone Double de Eugenio Derbez. ¡Ay, ay, ay, ay! Este, y así lo que se acumula. El Kiki Fonseca también, pa' chingar. ¡Ay, el Kikinazo! Ese, ese, eres bien, bien alivianado con él. Yo me acuerdo que tenías, tenías una porra que decía, chinga, su madre Kikin. Sí, muy bonita. Le agradó mucho a él. Le agrada mucho a este, este, es muy buen pedo y todo. Entonces, este, pues ahí se la cantamos siempre, ¿no? ¡Ah, qué buena onda! Para hacerlo, para hacerlo trascendente. Después de aquel, este, exitazo en el cine con la Era de Hielo, el chinga a tu madre Kikin, es lo que lo mantiene vivo. ¡Amigo! De nada. Te agradezco mucho, Scorpio. Perdón que te interrumpa, gracias a ti. Y ya saben, amigos, primero sale el podcast y luego sale el video. Para que ustedes lo chequen en YouTube. Y síganos en las redes sociales, síganos en TikTok. Nos van a... Güey, este, este Scorpión trae, trae pura, pura arma. Blanca. Blanca. Bueno, amigos, si ustedes están escuchando esto, un saludo, pero no están viendo las vulgaridades que está haciendo este bodrio. Este bodrio. Y cuídense mucho, muchas gracias. Esto fue Muy Fuera de Lugar. ¡Puedo ser el de las tuchas! ¡Ja, ja!